Como una golondrina te fuiste alejando de mi Y si te vi perder sobre la inmensidad Muy triste y afligido me quedé esperando Sin poder preguntarte cuándo volverás La vida me ha enseñado a ver muchos milagros Y tengo la esperanza que el mío llegará Detenerte en mi plaza y contemplar tus labios Los cuales me hacen falta y conmigo no están Hoy entonces recuerdo Esa miel de tus labios Toda esa caricia y ese momento lindo que contigo viví Si juraste quererme No sé por qué te alejas dejándome al marido a pronto de fallecer Ay amor Ya no tengo que hacer Tengo el alma dolida otra vez Ay amor Ya no tengo que hacer Tengo el alma dolida otra vez Música Música Lady Carolina Salgado, Kevin Andrés y Julián Andrea Torres Los niños traviesos Y a ti noches pasan sigo preguntando por qué Y nadie da respuesta de dónde tú estás La tristeza me invade de por Dios que hago Aún siento tu presencia no me castigues más Prometo no fallarte jamás de mi vida Si es que está muy tolida te pido perdón Por favor sé consciente ya no más mi vida Porque pagué con crece mi equivocación Hoy entonces recuerdo Esa miel de tus labios Y todas esas caricias y esos momentos lindos que contigo viví Duraste quererme No sé por qué te alejas dejando mi alma herida pronto de fallecer Ya no tengo que hacer Tengo el alma dolida otra vez Ya no tengo que hacer Tengo el alma dolida otra vez Vaya amor Ya no tengo que hacer Tengo el alma dolida otra vez Vaya amor Ya no tengo que hacer Tengo el alma dolida otra vez Vaya amor Tengo el alma dolida otra vez Gracias.